Cuando mi sol venga Nuestra ciudad se viste de gala al presentar a Junior Kelly Marchena en concierto Desde Miami, el tenor de la voz de la esperanza en una presentación única e irrepetible Tour de la Esperanza 2010 con Junior Kelly Marchena Un tiempo de alabanza inolvidable Cuando mi sol venga Un tiempo de alabanza inolvidable